Antes de iniciar el vuelo debo saber que en primer lugar los principios espirituales son superiores a los del mundo visible Ley número 1, los principios espirituales son superiores a los del mundo visible Y quiero leer para usted y quiero que lea usted conmigo Zacarías 4 versículos 1 a 6 En donde el Señor invita a Zacarías a poner atención a los principios espirituales Y dice volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño Y me dijo ¿qué ves? y respondí he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima Y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las lámparas que están encima de él Y junto a él dos olivos el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo ¿qué es esto Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo ¿no sabes qué es esto? Y dije no Señor mío Entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Sorobabel Que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Lo primero que quiero compartir contigo es la primera ley Los principios espirituales son superiores a los del mundo visible Si tú puedes descubrir esos principios entonces vas a poder volar Y aunque no es sencillo pero es posible Y acá en esta visión Dios llega al profeta Zacarías Le da una visión y el ángel le pregunta ¿qué ves? Pues un candelabro con siete lámparas Un depósito en cada lámpara y dos olivos, dos árboles de olivo ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Entonces le dice ¿y sabes qué es eso? No Señor ¿qué es? Y el ángel le dice dile a Sorobabel no es con fuerza No es con ejército sino con mi espíritu dice Jehová de los ejércitos ¿Qué sucede? Sorobabel es quien va a ir a reconstruir el templo de Jerusalén Recuerda ustedes ellos todavía están en el exilio Recuerda que Daniel y sus amigos fueron llevados y muchos del pueblo de Israel Por 70 años a Babilonia Y llega el momento en el cual Dios los va a regresar a Jerusalén Y seguramente Dios ha estado inquietando a Sorobabel Quiero que regreses y construyas mi templo Y Sorobabel como cualquiera de nosotros habrá pensado Muy bien vamos a tener que levantar un ejército Que tenga mucha fuerza para libertarnos de esta esclavitud Y regresar a nuestra tierra porque Dios dice que vamos a regresar a nuestra tierra Pero sabe como los regresó el Señor puso en el corazón del emperador Ciro Hacer un edicto y decir regresense a Jerusalén Todos los hebreos regresense a Jerusalén Puede ser que la ciudad ya estaba muy grande Le estaban diciendo mira hay que ampliar las calles Hay que hacer pasos a desnivel Hay que hacer edificios grandes Y como resolvemos este problema Bueno hebreos regresense a su tierra Dios sin mucho esfuerzo de parte del pueblo de Israel Lo liberta de esa esclavitud Y es por eso que el Señor le dice a Sorobabel Lo que te estoy poniendo en el corazón No requiere ejército No requiere fuerza Requiere de mi espíritu Y es precisamente lo mismo que lo que el Señor está diciendo a nosotros Tú puedes tener un año 2019 extraordinario Pero no es por tus fuerzas No quiero que lo corras No quiero que lo camines Quiero que aprendas los principios espirituales Ahora como le ilustra el ángel al profeta Zacarías Los principios espirituales Le muestra un candelabro Y ese candelabro es símbolo del pueblo del Señor Y ese candelabro tiene siete brazos Y en cada brazo tiene una lámpara Porque no son candelas Sino tiene lamparitas Que el sacerdote les colocaba aceite de oliva Y entonces cuando el sacerdote se iba a retirar Prendía una mecha en cada una de esas lámparas Y se quedaba esa lámpara dando luz Iluminando a todo el lugar santo Y en el Antiguo Testamento Yo encuentro tres figuras muy repetitivas Para ilustrar al Espíritu El aceite de oliva, el fuego y también el viento Lo que el Señor le está diciendo a Zacarías Pero nos está diciendo a nosotros es Pongan atención a los principios espirituales Crezcan en fe Porque cosas maravillosas pueden acontecer Cuando ustedes aprenden a andar en el Espíritu Cuando ustedes aprenden a volar Por lo tanto vejamos aquí la analogía El Espíritu Santo es fuego Y ese fuego tiene tres funciones Hablando con el Pastor Germán Alt me dice Date cuenta que el fuego transforma Si hay un metal que se le quiere cambiar la forma Hay que calentarlo con fuego Y una vez al rojo vivo Entonces se le da forma El fuego transforma Número dos El fuego ilumina Si estás en la noche y no tienes Como un medio electrónico Es con fuego que te iluminas Yo diría Número tres El fuego protege Porque si estás a la intemperie Y enciendes un fuego Los animales no se van a acercar Y número cuatro El fuego se expande Muy rápidamente Y el Señor nos está diciendo Tienes que ponerle atención Tú tienes que ser alguien Que anda y camina en fuego ¿Por qué? Porque entonces vas a ver milagros Porque entonces van a acontecer Cosas sobrenaturales en tu vida Hoy quiero invitarte A que tú como primer enunciado Aceptes Señor yo necesito descubrir Los principios espirituales Que son superiores A los principios del mundo natural Si tú descubres esto Vas a volar en el año 2019 Si tú ignora los principios espirituales Vas a caminar No es que te vayas a morir No es que vayas a hacer un fracaso Pero vas a lograr Los mismos resultados Que lograría alguien Caminando o corriendo Si descubres los principios espirituales Vas a descubrir Cómo se puede volar En este año Y qué va a hacer Vas a testificar milagros Vas a empezar a contar Dios estuvo conmigo Y espero que Nazca en su corazón El deseo de decir Señor yo quiero descubrir Esos principios espirituales Que si no los has descubierto Estás caminando en la vida Estás corriendo A lo sumo Pero si los descubres Vas a poder volar Hay una segunda ley Que quiero compartirte La primera es que Los principios espirituales Son superiores A los del mundo visible Número dos Antes de iniciar el vuelo Debo saber que Es necesario estar lleno Del Espíritu Santo Siempre Yo debo estar lleno Del Espíritu Santo Siempre Cuando he tenido La oportunidad de volar Me he dado cuenta Que los pilotos Siempre reportan A la torre Cuál es la cantidad De combustible Que ellos llevan Y esa cantidad De combustible Debe ser suficiente Y con una reserva Para llegar al lugar Donde van Y regresar Entonces Es igual El cristiano Y te voy a decir algo El piloto De una nave No puede darse el lujo De despegar Sin suficiente combustible Así nosotros Como cristianos No deberíamos Atrevernos A salir de casa Si no estamos seguros Que estamos llenos Del Espíritu Santo Ahora ¿Qué es esto de Estar lleno Del Espíritu Santo? En Hechos 2 Se nos relata Cómo llegó El Espíritu Santo Y llenó A los primeros discípulos Jesús les había dicho Ni se les ocurra Salir de Jerusalén Si no han recibido La promesa ¿Y qué es eso? Ustedes solo esperen Y dice Hechos 2 1 a 4 Cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se le aparecieron O se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Me sorprendió Esta semana Viendo esto Como en el mismo verso Aparecen las dos metáforas O las tres metáforas Del Espíritu Santo En el Antiguo Testamento En primer lugar Dice que hubo Un viento recio El Señor dijo Viene el Ruaj Viene el Espíritu Y así entendemos Por qué Sopró ese viento recio Nos dicen los expertos Que para que un avión Se levante Tiene que haber viento Y por eso Se levantan Con el viento En contra Y venía ese viento El Espíritu El Ruaj De Dios Venía llenando Y cuál fue El resultado De ese Espíritu Llenando La habitación Y llenando A cada uno De ellos Se convirtieron Todos Como en ese Esa lámpara Del lugar santo Eran Ellos como Las lamparitas Porque tenían Lenguas Como de fuego Y para que haya Una lengua de fuego Tiene que haber combustible Ellos tenían que estar Llenos Del Espíritu Santo Prendidos En fuego Que le parece El Señor Nos está describiendo Esto es lo que tú Necesitas Estar lleno Del Espíritu Santo Y si estás lleno De mi Ruaj Vas a poder volar Vas a estar Prendido en fuego Y entonces Van a empezar A acontecer Milagros Ahora Que es la llenura Del Espíritu Santo Es un estado Espiritual Pleno En donde nosotros Estamos viviendo Lo sobrenatural Ahora Quiero compartirte Cuatro principios Para que tú Entiendas Y anheles La llenura Del Espíritu Santo El primero Es el siguiente La llenura Sucede Cuando el Espíritu Santo Desea Y debemos esperarla Esto puede ser Un poco frustrante Porque uno decide Cuando recibe a Cristo Uno decide Cuando se bautiza En agua Pero uno no puede Decidir Cuando va a ser lleno Del Espíritu Santo Eso lo hace Él Por eso Jesús dice Vayan a Jerusalén A sus discípulos Y esperen El regalo La promesa Del Padre Ellos le preguntan ¿Y cómo es? No sé Ustedes solo esperen O sea No sé No se los digo Sino ustedes Esperen La llegada Del Espíritu Santo Y por eso dice Que de repente Vino a ellos Si tú quieres ser Lleno del Espíritu Santo Te invito a que En este ayuno Sea una de tus peticiones Y le digas Señor Yo quiero ser lleno Del Espíritu Santo Y estoy a la espera De que tú Vengas Y me llenes Número dos La llenura Se produce En comunidad En varias Ocasiones En el libro De hechos Vemos como Cuando los discípulos Estaban orando juntos Fueron llenos Del Espíritu Santo Entonces te invito A procurar La llenura Del Espíritu Santo Viniendo a los servicios El martes Tenemos servicio De habitación En cada punto O lo puedes sintonizar A través de la radio O de las redes sociales Lo importante Es que tú Sepas Es en comunidad Que el Espíritu Santo Viene Y claro Ha habido llenuras O llenura De personas En lo individual Pero en general Viene en comunidad Número tres La llenura Del Espíritu Santo Me otorga Poder verdadero Es a raíz De ese momento Que los discípulos Empiezan a ver Milagros Sanidades Cosas extraordinarias Resurrección De muertos Es cuando Estamos llenos Del Espíritu Santo Y es por eso Que nosotros Debemos anhelarla Es ahí cuando Empiezas a volar Y número cuatro La llenura Del Espíritu Santo Me lleva a hablar Códigos espirituales Hay un fenómeno espiritual Que lo hemos enfatizado Más los martes Pero ahora Lo estamos tocando Un poco más Los domingos Y es el hablar En lenguas Porque nosotros Hablamos en lenguas Y sé que Tú podrías tener Una perspectiva De esto Y decir Me parece ridículo Hoy los hablar Unas cuantas sílabas Y pensar que eso Es un idioma Estaba en esto Y la Biblia dice Que el que habla En lenguas Habla Dios En el Espíritu Y aunque nadie Lo entiende Por el Espíritu Habla misterios Y yo lo he vivido Lo he experimentado Pero le preguntaba Al Señor Cómo se lo puedo Explicar a las personas Y el Señor Me dio una idea Es pensar en el Código binario Si tú ves La impresión De código binario En un papel Pensarás Ahí no dice nada Pero una computadora Toma ese código binario Y de esa cantidad Enorme De ceros Y unos La computadora Interpreta Que ahí hay Un cuadro Una película Una canción Una carta Precisamente Así Funciona El hablar En lenguas El código espiritual Puede ser Dos sílabas Pero el Espíritu Santo Dice Muy bien Yo tomo esas sílabas Que estás pronunciando Y yo les pongo El significado Son variables Y yo le pongo El significado Por eso dice La escritura Que nosotros No sabemos Cómo pedir Cómo conviene Pero el Espíritu Intercede Con nosotros Como con gemidos Indecibles Así que Nosotros debemos Anhelar Ser llenos Del Espíritu Santo Y hablar en lenguas Quiero contarle Que en muchas oportunidades Yo no sé Qué debo orar Y en fe Empiezo a hablar En lenguas Y luego me doy cuenta Que el Señor Hizo milagros A través De esa intercesión Así que Ser lleno Del Espíritu Santo Es precisamente Anhelar Que Él Deposite Su Espíritu En nosotros Al máximo Y que nos Prenda en fuego Mire la respuesta Que Jesús le da A Nicodemo En Juan 3.8 El viento sopla Por donde quiere Y aunque oye Su sonido No sabes De dónde viene Ni a dónde va Así También sucede Con todos Los que nacen Del Espíritu Cuando Un día Íbamos volando Con un amigo Me llevó En su helicóptero Y cuando Íbamos volando Vieron una ráfaga Ustedes Que yo sentí Padre Me encomiendo En ti Y es que Así es el viento Los pilotos Dicen Mire Viene un momento De turbulencia No sabemos No sabemos Cómo va a estar Abróchese El cinturón El Espíritu Nos lleva A donde Él quiere Y tú No necesitas Esto es lo que Quiero decirte Del Señor No necesitas Saber todo Para andar En el Espíritu Un piloto No sabe Cómo va a estar Exactamente Del vuelo Pero Él confía Que el viento Lo va a sostener Y puede haber Turbulencias Puede haber Cosas que Él no puede Ver y percibir Sin embargo Él confía Que lo va a resolver Algo así Es andar En el Espíritu Nosotros No lo entendemos Toda cabalidad Pero nos Aventuramos A volar En el Espíritu Y milagros Acontecen Así que Quiero invitarte A que tú le digas Señor Yo quiero ser lleno Del Espíritu Y si estás En el ayuno Empiece Empieza a pedir La llenura Y si Aún no estás En el ayuno Te invito A entrar Al ayuno Con el propósito De pedir Señor Lléname De ti La tercera ley Que quiero destacar Es aquella Que representa El miedo Que todos Tenemos Cuando Volamos Y es ¿Qué pasa Si esto Se cae? Y uno Se sube al avión Helicóptero Parapente Deseando Espero Que esto No se caiga Y este es El tercer principio Que quiero Compartir contigo Antes de iniciar El vuelo Debo saber Que el pecado Hace que se pierda La sustentación Los pilotos Tienen esta terminología ¿Qué nos sostiene? ¿Cuál es nuestra sustentación? Es el viento Y en el Andar en el Espíritu El pecado El pecado Hace que se pierda La sustentación Y si algo Deberíamos Temer nosotros Es al pecado Porque el pecado Nos hace perder La sustentación Mira lo que dice Galatas 1 O perdón Galatas 5 16 A 26 Nos dice Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos dos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis Bajo la ley Y manifiestas Son las obras De la carne Estas son las cosas Que pueden hacernos Perder la sustentación Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya Os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Como te decía Hace un momento Uno de los miedos Que uno tiene Cuando se sube A un aparato volador Es que pasa Si se cae Nos morimos Así deberíamos ver Nosotros el pecado Porque el pecado Hace que perdamos La sustentación Y es por eso Que el enemigo Te quiere invitar A pecar Porque el sabe Que el pecado Rompe Esa perfecta comunión Con el Señor Por eso Jesús Fue tentado Muchas veces Porque el enemigo Sabía Si cae en pecado Nos lo comimos Lo derribamos Sin embargo Si se mantiene En santidad Jesús va a seguir Volando Y quiero invitarte A que este año 2019 Tú digas Señor Quiero un año En el cual Yo vuele Mis proyectos Y por lo tanto Me voy a alejar Del pecado Y le voy a temer Al pecado Como un desastre Porque el pecado Te hace aterrizar Muy rápido O el pecado Te hace estrellarte Y por eso Tú y yo Debemos tenerle Un miedo Declarado Al pecado Y decir Señor Ayúdame A vivir En santidad Es por eso Que dice aquí La escritura Digo pues Andad en el espíritu Caminen En el espíritu Vuelen Nos está diciendo El Señor Y no satisfagan Los deseos De la carne Pues el deseo De la carne Es contra El del espíritu Y el espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisieran Es decir El pecado Nos puede hacer Aterrizar Ese estado espiritual Sublime En el cual andamos Y yo no sé Si a usted le ha pasado Pero a mí me ha pasado Que de repente Vengo de un retiro Y le doy Puerta abierta Al pecado Y caigo De ese estado Sublime En el cual venía Ahorita que estamos En ayuno Yo creo que usted Ha estado Experimentando ese estado Sublime Estar en conexión Con el Señor Pero si usted Abre la puerta Al pecado En la forma De un pleito De celos De fornicación De adulterio De lascivia De orgías Todas estas cosas Nos pueden hacer Que nos estrellemos Y le quiero decir algo Y te quiero decir algo Con mucha responsabilidad Pastoral Y es que Muchos cristianos No han descubierto El poder del espíritu Para volar En sus proyectos Porque están en pecado Y Satanás Es feliz Haciéndolos pecar Porque entonces Los cristianos A pesar de que seamos Hijos de Dios Solo tenemos opción De caminar O correr Y es por eso Que cuando un cristiano Se atreve A vivir Para el Señor A volar El enemigo Va a traer Todo tipo De tentaciones Porque a él No le conviene Que nosotros Tengamos ese Apoyo sobrenatural De Dios Recuerdan ustedes El caso de Sansón Sansón Es alguien que Dios Le dio una fuerza Sobrenatural Pero Dios Hizo un trato Con él Y le dijo Nunca vas a pasar Navaja Sobre tu cabeza Es decir Nunca te vas a cortar El pelo Sansón guarda El secreto Hasta que Dalila Lo seduce Y le extrae El secreto Y le rapa El pelo Cuando Sansón Despierta Y trata De hacer Lo que antes Hacía Tener la fuerza Sobrenatural De volar En esa situación Se da cuenta Que solo puede Caminar y correr Solo tiene Su fuerza Normal y natural Y lo capturan Le sacan Los ojos Lo ponen Como que fuera Animal A moler Trigo Pero miren La misericordia Del Señor Estando allí Le empieza a crecer El pelo Y Sansón Empieza a sentir Otra vez La fuerza Que tenía Y hace La última cosa Que es ir A derribar El templo De los filisteos Pero que quiero Destacar Cuanto cristiano Hay como Sansón Rapado Y que cada Tres días Van a la peluquería Para que los Rapen nuevamente El cristiano Que regresa A la pornografía El cristiano Que regresa Al adulterio El cristiano Que tiene odio En su corazón No va a ver Estos milagros Espirituales Porque cada Tres días Cada dos días O diariamente O cada semana Pasa el peluquero Satanás Y dice Te puedo rapar Podemos ver Una película Asquerosa Juntos otra vez Podemos Caer en adulterio Otra vez Y le rapa El pelo Y el cristiano Está Si Señor Ayúdame Pero rapado Es decir Sin el poder Sobrenatural Ha perdido Sustentación Y por lo tanto No se puede elevar Si tú quieres Volar Este año Vas a tener que hacer Tu pacto con Dios Y decir Señor Ya sé de qué se trata Apartarme de estas cosas Que tú listas aquí Y te dejo la lista Para que tú medites en ella Y voy a guardarme en santidad Para poder volar Este año Y tanto más Tiempo pases Viviendo en santidad Más apoyo Sobrenatural Del Señor Vas a conseguir Me vas a contar Cuanto más largo Está el pelo Más fuerza Tienes Y número 4 Y número 4 Antes de iniciar El vuelo Debo saber Que el enfoque Es una relación Y no una religión El enfoque El enfoque Es una relación Atas capítulo 5 Versículos 22 a 26 Se nos dice Que es lo opuesto A las obras de la carne Mira Lo opuesto A las obras de la carne Es lo siguiente Más el fruto del Espíritu El fruto de andar En el Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu No nos hagamos Vanagloriosos Irritándonos Irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros El Señor Dice acá Que Nosotros debemos procurar Esa relación Con Él Y aunque mi énfasis Ha sido en Ver milagros Pero ¿Sabes qué es lo que Está diciendo el Señor? Yo lo que quiero Es que ustedes tengan Una amistad conmigo Andar en el Espíritu Quiere decir que estoy Tomado de la mano Del Señor ¿Y cuál es el resultado De estar tomado De la mano del Señor? Ando Con gozo Con paz Con paciencia Con benignidad Con bondad Con fe Con mansedumbre Y contemplanza Yo estoy feliz Con el Señor ¿Por qué? Porque Desfruto su amistad Y ando volando Y ando feliz Volando con el Señor ¿Qué quiero decirte? Esta cuarta ley Es No se trata de descubrir Una fórmula espiritual Ah Esa es la fórmula Del éxito Pastor No Esto se trata De cultivar Una relación Con el Señor Señor yo quiero Vivir enamorado De ti Este año Quiero andar Apasionado Contigo ¿Y sabes qué? Este listado De características Son el listado De un enamorado No sé si has visto Algún enamorado Que anda lleno De amor De gozo De paz Paciencia Venimidad De mansedumbre De temblanza Porque está enamorado Y así el Señor Quiere que tú y yo Estemos enamorados De Él Y cuando estamos En esa camaradería En ese romance Con el Señor ¿Sabes qué sucede? Él interviene Y nos ayuda a volar Entonces Él viene Y hace los milagros Por nosotros Y nosotros no estamos Produciendo los milagros Simplemente nos estamos Disfrutando La relación con Él Yo te pregunto ¿Ya te preparaste Para vivir un año 2019 En romance Con el Señor En esa relación Tan linda Con Él Que puedas decir Yo me disfruto Mi relación Con el Señor Esto no se trata De una fórmula De una religión En la cual nosotros Digamos Con estos pasos Usted va a ver milagros No Se trata de una relación En donde tú dices Aunque no vea milagros Mi gozo Es andar contigo Señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.